¿La mente y la conciencia dependerían únicamente de una constitución anatómica y de su fisiología físico-aquí, o aquí físico-química, me preguntan? Bueno, no. Para mí, realmente, ninguna de las dos. O sea, la mente es un instrumento que vos vas a utilizar independientemente de toda la parte anatómica, que es toda la estructura, y de la parte química. Lo que sí, la mente, es la que condiciona toda la química de nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos un pensamiento, por ejemplo, de felicidad, toda nuestra química hace que las hormonas segreguen todas estas hormonas de felicidad. Y estamos entusiasmados, ¿sí? Tenemos esa felicidad flor de piel. Pero no es al revés, no es que la química... Por eso no funcionan las pastillas, las inyecciones, todo eso que quieren hace rato inventar para que seamos felices. No, no hay algo como eso, ¿sí? Es un ratito lo que te dura la hormona nada más. Y después ya está. No es verdadero el cambio, ¿sí? En cambio, la mente es la que... Ahora, la conciencia, la conciencia es la que todo lo sabe. Es claridad absoluta. Es una información limpia, pura, libre de mente, libre de juicio. Eso es la conciencia. La conciencia, si vos la conectás, que la bioenergía aurea es lo que hace, es conectar con la conciencia. Ahí en la conciencia, vos misma dejás que la conciencia te fortalezca tus hormonas, tus glándulas, toda tu química. Pero es la conciencia, ya no es tu mente. Por eso no funciona de, dale, 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 células, vamos, fabriquen, fabriquen. No, no, no es por la mente. Es la conciencia la que tiene que conectar. Es muy diferente, es conciencia de mente.